¡Hey! ¿Qué ondas, guillitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, mis guillitos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Para quienes no me conocen, yo soy Marielos y nuevamente me encuentro bien acompañada del día de ahora por Rafael. Así es. Y bueno, mis guillitos, el día de ahora, pues como pueden ver ya en el título, traemos lo que es un reto, que es el Whisper Challenge. Así es, mis guillitos. Y bueno, pues les voy a explicar así brevemente en qué consiste este reto. Y consiste en que vamos a utilizar unos audífonos, vamos a poner una canción, pues el punto es poner alguna canción que, pues sí, que sea de sonido fuerte. Y la otra persona le va a decir ciertas frases y se tiene que adivinar. Así que esperamos que les guste este video y vamos a comenzar. Bueno, y como estamos ahí diciendo que vos empezás, no, que vos, que vos. Vamos a hacerlo a la vieja confiable, que es piedra, papel y tijera. Así que preparémonos. Yo soy malo para esto. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. Te corté, te corté. No, no, dale, vamos a hacerlo. Así que vamos a ir, soy la primera, Whisper. Creo que el volumen lo vamos a ir subiendo así poco a poco, porque si no, no me van a fregar, que vos la vamos a jugar en la vía. ¡Duro! ¡Pero qué ha pasado! Comienza a no me escuchar. Vale, hoy no te escucho nada. ¿Por qué? ¡Vamos a comenzar, budito! Vale, dale tu primera frase. Mi primera frase dice así. ¿Ah? Quiero queso fresco. ¿Quiero? Quiero queso fresco. ¿Quiero comer sorvete? Quiero comer... ¡Es la teoría! Quiero queso fresco. ¿Quiero comer sorvete? No. La última. Quiero queso... Espérate, ¿quiero? ¿Queso? ¿Queso? ¡Fresco! ¡Quiero queso fresco! ¡Pero no grites! ¡Diablo, señorita! Sí, es verdad. Pero no grites. Es verdad. Bueno, ha llegado mi turno de decirle la frase a él. Y es la siguiente. Cuando Will era pequeño, mi mamá le decía que olía a pollito mojado. Cuando Will era pequeño... ¡Pu! 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 Cuando Will era pequeño, mi mamá le decía que huelía a pollitos mojados. Cuando Will crecía, le huía algo pequeño. La última, la última. Cuando Will era pequeño, mi mamá le decía que huelía a pollitos mojados. Cuando Will era pequeño, su mamá le decía que huelía a pollitos mojados. A pollitos mojados. ¡Mojados! ¡Mojado! Así me sé. Ok, hoy es el turno de Marielitos la huillita. Y mi frase es... Bienvenidos a un nuevo video. ¿Ya comenzaste? Ya. Vale. ¿Qué tal huillitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal huillitos? ¿Cómo están? Esto no es un video. Esto. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal huillitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal huillitos? ¿Cómo están? Esto no es un video. Este no es un video. El video, ¿qué tal huillitos? ¿Cómo están? El video es un video. Maravillosa jugada ¿Listos? Hay cosas que bombe Hay cosas que bombe ¿Te gustan los bombes? Hay cosas que bombe Al coso Hay cosas que bombe El oso come Hay cosas que bombe Al coso bombe Hay cosas que bombe No, al coso Home Hay cosas que bombe Hay cosas que bombe Hay cosas que bombe No entiendo Al coso bombe El coso bombe No, no lo adivinaste Todo eso estaba muy difícil No Es hay cosas que bombe Vaya bombe Es la frase que bombe Es la frase que vos usas Vaya, hoy es tu turno Y mi frase es ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Quién está feliz? Tus pies duelen a carao No me duele Tus pies duelen a carao El calao Tus pies duelen a carao No me duele a carao No me duele No No me duele a carao Es que eso dice Es que eso dice Tu mi Tumis Tu mes Tu pies Tu miei Tu pies Tu miei Tu miei ¿Qué idioma? Tu pies duelen a carao Carao Calao Calao Tu miei Es que estás mezclando el español y el italiano ¡No! No Tus pies duelen a carao Si Tu miei ¡Pero no! Me viene ahorita mi frase, Goyitos La última película que vimos en la televisión Fue El Padre de la Novia 2 La última película que vimos en televisión Es El Padre de la Novia 2 Las películas que vimos son dos La última película que vimos en televisión Es El Padre de la Novia 2 Ya entendí La última película que vimos en la televisión Fue Fue Repetilo Ya entendí Fue El Padre de la Novia 2 La 2 La 2 Fue El Padre de la Novia 2 El Padre de la Novia 2 El Padre de la Novia 2 El Cantante El Canal de los Vigitos es el mejor El Canal de los Vigitos es el mejor es el mejor al final Josué el pastor Josué el pastor Josué la de el taca taca como es? taca taca te hizo taca 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 es que fue que te rei no, si rei deja de decir las frases ay ay esta reina esta reina va la otra el pie gigante el pie gigante el pie gigante me dijiste que si que no 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 en este reto he sido yo no en este reto he sido yo la ganadora el calcetín no en este reto no 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 en este reto he sido yo la ganadora no 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 en este reto no en este reto no en este reto no en este reto el salero no en este reto el encendedor no en este reto he sido yo la ganadora no 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 en este reto en este reto he sido yo la ganadora no no en este reto he sido yo la ganadora así que para que ustedes también participen con nosotros les vamos a dejar una frase y la escriben en los comentarios a ver si la adivinan ahí va la repito jajajaja 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 así es mis guillitos ahí le he dejado también parte del reto para que ustedes participen con nosotros y ya saben si ustedes la entendieron entonces escriban en los comentarios cual fue la frase que yo les acabo de decir jajajaja pero bueno mis guillitos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y si es así por favor darle like compartirlo con todos tus amigos y con tu familia suscríbete al canal también si no lo has hecho y activa también la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que se sube video así que sin más que decir nosotros nos despedimos hasta la próxima chau jajajaja chau 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 chau